Bueno, muchas gracias a todos, gracias a Ángel por estar aquí, por estar aquí por presentarlo al instituto y a los compañeros del colegio, a toda la gente de Rubi Ávila, gracias por cambiar el entrenamiento y venir yo hoy aquí. Bueno, el libro arranca hace tres años y medio, cuando la gente del libro del caos me llamó y me dijo que iban a publicar uno sobre boxeo que recogía las crónicas de don Manuel Alcázar, que era un organista histórico de boxeo, y me dijeron, estamos pensando ya en el siguiente y después del ciclismo y el boxeo creemos que el deporte más literario que hay es el rugby, además de ser un hombre conocido, tiene mucha infraestructura, y hay muchos rituales que no se conocen, pensamos que podría ser un libro que tiene, que podría tener cierta literatura y un idioma para meterlo en la historia. Entonces yo le dije que sí, encantado, que me pareció una buena idea, pero que yo quería, y así me ocurre en salud un poco, aprovechar el ciclismo mundial para darle visibilidad al libro, porque como periodista que soy, sé que el rugby no llama la atención en los medios, es muy difícil vender el rugby, salvo que haya seis acciones, como estamos teniendo ahora, que España va a algo, llame la atención en algún momento por alguna hora virtual o cuando hay mundial, entonces le pedí tiempo para hacerlo hasta el mundial, me dijeron que no había problema, y empezamos la tarea. Yo siempre que he escrito en NAS durante 15 años, o en otros medios del rugby, siempre he tenido la idea de que no había muchos libros del rugby en castellano, de hecho no hay, los pocos que hay son argentinos, y hablan más de la historia de los Pumas, y luego hay cosas puntuales, hay una historia del rugby de Valladolid, que lo tenéis aquí cerca, hay historias de libros de, o sea, libros de historias de clubes en determinados, hay algo más personal, por ejemplo, lo que estábamos hablando del señor Turó, que escribió libros sobre rugby también, pero yo le dije, lo que yo propongo es escribir una historia del rugby, pero con pequeñas pílopas, para que la gente pueda leer la historia sin tener que perder el lío del libro, o sea, que pueda leer una historia y mañana, si no lo lees no pasa nada, porque he pasado, lees la historia y cada una es independiente, entonces, le gustó el formato, pero yo lo que le dije, a mí, lo que de verdad me interesa, es el desafío de que este libro llegue a la gente que no es del rugby, porque yo sabía que la gente del rugby lo iba a leer, y bueno, eso exigía una calidad mínima de contenido, para que las expectativas de la gente del rugby se cumplieran, pero el desafío verdadero era intentar acercar el rugby a la gente que no lo conoce, el rugby no es un deporte fácil, aunque nosotros que juguemos al rugby pensamos que sí, en realidad no es tan fácil, tiene unas reglas complicadas, tiene unas energías dentro del campo que la gente no entiende a ver, y yo me propuse intentar acercarlo a partir de estas historias. Encontramos un comodín, por así llamarlo, que ha sido al final el que nos ha hecho que el libro tenga muy buena aceptación, y es contar un partido de un rugby en primera persona para que el lector lo juegue. Entonces, lo que yo cuento en ese partido es lo que nos pasa a todos en todos los partidos, desde que llegas a vendarte las manos, los tobillos, la rodilla o el hombro, hasta que acabas tomándote la cerveza con el contrario, la primera menea, el primer placaje, cómo se despliega la línea, la charla del capitán, la charla en el descanso porque te están pegando un meneo, la idea era que el que lo lee viva todo lo que vivimos en cada partido, porque el rugby, al final, desde cuarta regional a superrubbies o al mundial, al final es lo mismo. O sea, es un rugby, es un deporte de 15 tipos que tienen una función en el campo, y tienen que desempeñar esa función, tienen que estar a la altura de lo que quiere el equipo de él, y a la altura del rival que tienen enfrente, y yo creo que, en el fondo, todos sentimos lo mismo. Si te pasan por encima, o si ganas tu partido, al final tenemos muchas cosas en común. Entonces, la intención era despertar ese sentimiento en el lector, especialmente en el lector neófito, que lo sintiera como propio, que sufriera empujando en una melé, que sintiera cuando le pasan por encima lo que significa, que se frustre cuando pierde un placaje, porque resulta que eso acaba sin un ensayo. Entonces, todas esas cosas, la editorial lo entendió bien, y lo que hizo fue colocarme en un editor de contenido que no tenía ni mi eternidad de rugby. Es más, no ha hecho deporte en su vida. Es un tipo que escribe maravillosamente, pero no ha hecho deporte de ningún tipo y no le llama el lector. Y la verdad es que ha sido, yo creo, la verdadera del éxito del libro. Porque yo le iba entregando entregas del libro, y él me iba corrigiendo cosas que yo daba muchas veces, por entendida que el lector tenía que saberla, y el lector no tenía que saberla. Entonces, hemos ido, digamos, en un tiro de aflojo, llegando a un entente cordial, y al final ha salido un libro que yo creo que es bastante fácil de leer para los dos lados, para la gente que sabe de rugby, porque al final todo el mundo sabe reflejado en la historia de esa en primera persona. Luego tú te llevas el partido, el recuerdo es un partido que tú quieras. Un partido que jugaste en la universidad, un partido que has jugado el fin de semana pasado, o un partido que jugaste cuando eras cadete, da igual. Él es tu el que es tu recuerdo, y él es tu el que concretas esa historia que estás teniendo en tu nombre. Pero la gente que llega nueva, muchas veces, nos pasa que se acercan al rugby y te preguntan cómo se monta una melee, quién empuja, qué se siente dentro. Entonces, la idea era contar un poco todas esas cosas, esos pequeños relatos, que luego lo que hicimos fue repartirlos a lo largo del libro, para que cuando empiezas el libro, empieces a jugar el partido, y la última entrega es acabar el libro acabando el partido. Luego, además, metemos un glosario de términos, al suelo, que estás contando con un poco de soperonería, para que sean divertidos, para que sea una cosa muy técnica, y así, si alguien se pierde por el camino, un grande lectura del libro, puede acudir al glosario y lo encuentre. Y luego, el trabajo más complicado para mí fue elegir las historias. Yo llegué a escribir 120 historias, de esas 120 historias, en el libro van incluidas en 82. Muchas no son especialmente trascendentes para la historia del rugby, pero encontramos que al final formaban todo un proceso bastante divertido, en el que había notas de humor, notas épicas, cosas de historia, porque al final también la historia del rugby es la historia de la humanidad y la historia de Europa, especialmente de Gran Bretaña. Porque Gran Bretaña lo que hizo, Inglaterra, más concretamente, lo que hizo fue expandir su dominio en el mundo y colonizar a la gente con el balón de rugby. De hecho, el capítulo de la Primera Guerra Mundial cuenta cómo, después de acabar la guerra, ellos montan un mundial con las tropas que están aliadas, que están todavía en Europa, en la que juegan sudafricanos, neocelandeses, australianos, y les dan su sitio, como países aliados a Inglaterra, y sociológicamente incluso también. Se va explicando cosas como hablaba antes Ángel de los 95 contanderas, pero en un país como Nueva Zelanda, donde el deporte rey es el rugby, ha sido una herramienta. Porque el rugby es el principal embajador de Nueva Zelanda en el mundo, pero además de eso ha sido un instrumento que ha conseguido que haya armonía racial. Los maoris, en determinados momentos de la historia de Nueva Zelanda, han estado apartados, en guetos, y no tenían mucha relación con la población blanca, por así decirlo. Y sin embargo, el equipo de Nueva Zelanda ha ido integrando a todos esos jugadores del origen maoris, y ahora mismo hay, desde el granjero de la isla del sur, maoris, evidentemente, que son los que lideran además la jaca, y están orgullosos de ese mestizaje y de esa variedad. Entonces, el libro intenta también, con pinceladas, no hay ningún análisis muy profundo ni minucioso de nada, sino en las historias, intenta dar pequeños pinceladas de todo ese ámbito que toca el rugby. En la primera parte, que fue algo más complicada, explica cómo sociológicamente el rugby empieza en la universidad, en los colegios públicos, que eran los colegios elitistas en Inglaterra, pero inmediatamente pasa a la fábrica, y ya se convierte en un deporte un poco más común, porque los delanteros, por así llamarlo, los salen de la fábrica. De hecho, la decisión del rugby 13 y el rugby 15 procede desde esa primera época, porque los obreros de la fábrica dedicaban tiempo a prepararse para cobrar el rugby y exigían que les pagaran. Entonces, se produce esa decisión entre los que querían cobrar y los que no. Los que querían cobrar se marchan al rugby 13, y los que querían seguir jugando con el espíritu amateur, que tenía que ver un marco con lo que se proponía en el sur, se quedan en el rugby junior, que es el que nosotros jugamos y el que defendemos. Entonces, el club va un poco paseándose por todas esas cotomías y saltando también en anécdotas, una historia que cuenta la historia del Che Guevara, por ejemplo, Che jugó al rugby sin dogmáticos, se quedó con su padre, porque el padre no quería que jugara sin dogmático, y era un jugador que jugaba de ala porque se salía del campo a chutarse el pendolín y volvía al campo. Estuvo jugando ocho años y luego ya, bueno, empezó su carrera revolucionaria y política, por así decirlo. tenía otras miras, pero siguió incluso escribiendo del rugby, fundó una revista que se llamaba Tacle, que es un placaje en argentino, y la mantuvo dos años, una persona que también no estaba muy ligada al rugby en su momento. Entonces, van apareciendo y dice gente conocida que ha participado por lo que sea en el rugby y luego va contando historias, desde historias anónimas, me hubiera gustado, de hecho, de que en las 120 historias haya una historia anónima que se había dado fuera porque no estaba todo por extensión, había, se hablaba, por ejemplo, de la cárcel, de cómo el rugby está siendo utilizado como herramienta también dentro de las cárceles para que se trabaje en grupo y haya el espíritu de equipo que nosotros sí sabemos que hay y en las cárceles es más complicado porque hay un sitio donde, bueno, cada uno va más a lo suyo y hay más temas individuales. Entonces, eso no lo he podido dejar dentro del libro, pero bueno, yo creo que ahí se ve un poco también ese resopador que decía Estela. Y por lo demás, deciros que el que más se ha divertido con el libro ha sido yo, que tenía una excusa perfecta durante tres años para leer mucho. Desafortunadamente la tenía que ser en inglés y en francés porque no había mucha literatura en castellano, pero hay libros maravillosos en inglés y os animáis. Hay nueve páginas de bibliografía en el libro y ahí hay libros espectaculares, muy divertidos. Hay libros que hablan de un solo partido, hay un libro en la Calcuta del 90 entre Escocia y Inglaterra que es una barbaridad. El libro es muy divertido porque ese partido fue muy divertido. Todo lo que he hecho alrededor del partido después ya venían de pegarse en el 80 de partidos de Copa por irse de Copa por Edimburgo y acabar jugando al fútbol por la Calcuta. Eran gente muy divertida, eran un grupo y más salvaje porque eran bastante más salvaje. Yo nunca diría violento. No.